no solo las tentaciones del diablo él tuvo que vencer las debilidades heredadas y que es más fuerte lo aprendido o lo que traemos en los genes hermanos todos sabemos que es más duro lo que uno hereda y es más fuerte la herencia que lo que uno aprende el medio ambiente y lo malo tú lo aprendes y crea una propensión pero más fuerte que esa propensión es lo que traemos como genes de herencia y Cristo traía los genes por eso él me puede comprender donde dice que él fue perfeccionado es que él traía esas debilidades ahora las debilidades no son pecado el pecado es ceder a la debilidad eso si es pecado él como él nunca cedió con cada victoria se va fortaleciendo la voluntad y se va venciendo la debilidad y lo que es una debilidad de tanto vencer llega a ser una fortaleza hermano y esa es la victoria ¿cómo fue Cristo perfeccionado? fue perfeccionado porque él heredó ciertas debilidades ya es su naturaleza humana pero como luchó y venció cada vez que venía esa tentación él con la ayuda de su padre salía victorioso de tanto vencer la debilidad perdió su poder en él y cuando él logró vencer esa debilidad dejó de ser debilidad para él y lo que era debilidad se transformó en fortaleza y cuando él logró vencer todas esas debilidades heredadas fue perfeccionado y pudo llegar a ser autor de eterna salvación para los que confían en él así como Cristo venció yo puedo vencer alabado sea su nombre algunos dicen pero es que como él no pecó él no sabe lo que se siente cuando uno peca él sabe lo que se siente cuando uno trae una herencia de pecado llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la gran ley de la herencia y esa ley de la herencia la cargó Cristo en su vida en su cuerpo en sus genes y tuvo que luchar y tuvo que decir Padre no mi voluntad sino la tuya no importa lo que hayas hecho en tu vida no importa cuán negro sea tu pasado no importa cuánto te hayan despreciado pisoteado no importa que tu vida te la hayan arruinado Jesús tiene el poder para transformarte ¿se acuerdan del canto que cantó Leo ayer Jesucristo cambió mi existir? ese es el canto de cada uno de nosotros si confiamos en el Señor Jesús le voy a pedir a Leo que él venga ahora aquí adelante y que él cante un cántico la hermana dice que cante el mismo yo no sé si él tiene otro o quiere cantar ese mismo y con eso vamos a terminar en esta noche ¿saben? tenemos un salvador maravilloso y ese salvador es poderoso para socorrernos a todos los que somos tentados el mensaje de la justicia de Cristo es que Jesús tomó nuestro lugar él vivió como tú y yo para podernos dar la victoria completa y aquel que es poderoso ¿cómo es Cristo? poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría al único y sabio Dios sea la gloria el poder y la magnificencia ahora y por los siglos de los siglos Judas versículo 24 acuérdate aquel que es poderoso yo no tengo el poder en mí mismo de vencer el pecado porque soy débil según la carne pero lo que era imposible por la ley por la debilidad de la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado condenó al pecado en la carne él se hizo carne de pecado para condenar al pecado en la carne y mostrar que aún la carne pecaminosa puede ser santificada por el poder de Cristo Jesús y no importa cuán pecadores hayamos sido no importa cuán pecadores sean nuestros padres abuelos y bisabuelos no importa todas las debilidades heredadas o adquiridas contra las cuales tengamos que luchar hay poder en Jesús para vencer y esa es la fe de Jesús aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús la fe de Jesús es la fe para creer que su padre nunca lo iba a poner en una situación para el cual Dios no había hecho provisión de antemano esa era la fe que Jesús tenía y esa es la fe que yo tengo que mi padre no me va a dejar meter por un camino para el cual no él ha hecho provisión hay poder en Cristo Jesús para Dios